Mundo Hobbit. Mundo mejor. Está inundado. No está inundado. Igual me meto, ¿eh? Me he metido en un búnker y a ver el rayo del detector de metales a ver qué puedo encontrar. Uf, qué turbio de sitio. Mira, aquí es donde ponían aquí la metralladora que la usaban para disparar hacia Francia. De locos, aquí en el búnker, nada. No hay nada. Después de buscar en un búnker que hay encima de mi casa fui con un colega al Fuerte de Guadalupe. Buah, nos ha estado pitando aquí al lado y fijaros qué maravilla. Es como una E o algo. Es como de una hebilla o algo, no sé. Tiene un botón ahí. Buah, he estado pitando cerquita y voy a mirar un poquito despacio para ver qué tal. La primera cosita. Sí. Deciros que estoy al lado de un búnker y aquí dicen que hay unas fosas que se han enterrado aquí a gente. Entonces aquí puede haber movidita. A ver, despacito. Aquí al lado, justo al lado del otro trocito me he encontrado como una punta de algo. No sé, tiene como... Tiene una pinta guapa, ¿eh? Buah, he encontrado una bala. He encontrado una bala, pero maravilla. Mira. Buah. Hemos encontrado aquí un cargador entero de balas, tío. Y se supone que aquí había una fosa. O sea, esto... Buah, buah, buah. Acá hay más. Está todo el cargamento aquí. A ver si sacas. A ver. Es montaña. Aquí hay buena. A ver. Yipe. Esa casquilla de bala. Hostia. ¿Qué? balita a ver ostras otra otra ojo si está plagado está plagado si hay que haber aquí por todo esto mirad he encontrado un montón de casquillos de bala que parecen antiguos no sé si me podéis decir de cuándo son os agradecería y luego aquí como un clavito y algo esto no vale para nada y como una insignia corona que la voy a limpiar ahora para que veáis a ver si me podéis decir de qué es porque parece como una corona a ver cómo queda una coronilla parece una insignia y aquí tiene como una chapita para colgar parece como que es de cobre finalizada en 1876 la tercera guerra carlista el gobierno español planteó la necesidad de organizar las defensas de la frontera con Francia y de paso asegurarse el dominio del territorio ante una posible intentona carlista para estudiar esta cuestión se constituyeron entre 1876 y 1884 una serie de comisiones militares que determinaron diseñar en el marco de la defensa pirenaica un campo atrincherado en torno a Oyarzún el fuerte de Guadalupe fue uno de los proyectos más grandes entre otros el fuerte fue terminado en 1900 justamente en un momento en el que el desarrollo de la tecnología militar y especialmente la inminente irrupción de la aviación en la guerra iba a dejar obsoletas las fortalezas como esta no obstante el fuerte iba a tener una importancia especial durante los primeros meses de la guerra civil por un lado fue empleado como cárcel por las juntas establecidas para la defensa de la república al mismo tiempo sus baterías fueron empleadas para entorpecer el avance franquista desde Navarra el 4 de agosto ante la inminente llegada de los sublevados el destacamento abandona la plaza y antes de la llegada del enemigo un grupo de milicianos anarquistas fusila a 18 presos mientras que otros muchos huyen los requetés tomaron el fuerte de Guadalupe el 4 de septiembre de 1936 ese día tras la ocupación de Irún por parte de las tropas franquistas la guarnición que protegía el fuerte de Guadalupe tuvo que abandonar la represión en Onda Rivía fue muy dura y muchas familias tuvieron que exiliar hacia Francia aunque esa historia la dejaré para otra ocasión atentos porque hoy voy a ir al fuerte de Guadalupe a ver que encuentro porque ayer fui con un colega a dar un paseo con el detector y encontramos unos casquillos de la guerra civil y al au sé que hay una fosa donde hay enterrado algunos cuerpos entonces puedo encontrar alguna cosa ya veréis es uno de los búnkeres una de las fuertes fortificaciones más grandes que hay y yo creo que puede haber aquí buena mandanda voy a adentrarme por el bosque un poquito porque dicen que por ahí hay movida y es aquí donde buscamos ayer está todo removido mira sí aquí es donde las balas me voy a adentrar por el bosque porque por aquí dicen que hay una fosa a ver si encuentro algo cerca voy por el bosque he encontrado un caminito por aquí que puede ser muy interesante pues no he encontrado nada voy a mirar aquí en una zonita voy a bajar aquí abajo me lo hago alguien se le ha caído esto fijaros que ha dado aquí y he encontrado una bala la he roto sin querer pero aquí hay un casquillo al final me he ido bastante lejos del fuerte he encontrado un casquillo de bala y ya mira me he ido me he ido y me he ido y estoy lejísimos ya dentro de poco volveré hasta aquí ha llegado el capítulo si podéis decirme de qué es la insignia que encontramos en el fuerte de Guadalupe que es como una pequeña corona os agradecería que lo pusieseis en los comentarios o si no en la página de Instagram de MundoHobbit muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo un saludo y hasta el siguiente capítulo y hasta el siguiente capítulo